Se estuvo hablando de la situación de las empresas públicas, del trabajo que se ha venido haciendo por parte de ellas, un trabajo de eficiencia, de mejora importante de la gestión. En particular, la semana pasada tuvimos una presentación hecha por el directorio de ANCAP, en la cual se mostraron los trabajos que se vienen haciendo en temas de gestión del riesgo. Esto tiene que ver con cómo gestionar la incertidumbre de los dos parámetros fundamentales para la fijación del precio de los combustibles, que son el precio del petróleo y el precio del dólar, y que como en ambos casos se habían implementado diferentes mecanismos para reducir esa incertidumbre a través de compras adelantadas de petróleo, por ejemplo, y de seguros, tanto de tipo de cambio como de precios. Y también los resultados que han tenido UTE y ANTEL en estos temas, lo cual nos permite, y es lo que queríamos comunicar y que sea, y anunciar públicamente con firmeza, de que dar absoluta seguridad de que no va a haber ajustes de tarifas, tanto de combustible como de los otros, por lo que resta del año y probablemente hasta el final del periodo de gobierno. Esto responde a... no va a haber ajustes a la suba. Esto responde, como decía, a todas estas estrategias que se vienen fijando, se vienen trabajando a través de las empresas públicas, y queríamos anunciarlo concretamente para despejar cualquier tipo de duda que hubiera al respecto. Gracias por ver el video.